Vamos a ver, teoría cinética ¿Qué significa cinética? Pues viene del griego, kinetos, que significa moverse Teoría de la velocidad, eso me lo acabo de inventar, pero como tú no lo sabes Como cuando tú no sabes te puedes engañar Por eso tienes que saber, tienes que aprender Entonces yo me puedo inventar la palabra kinetos y decirte que viene del griego y tú te lo crees Pues no te creas las cosas, búscala, a ver, ¿será verdad o no? Vamos a ver Origen o etimología, que es el origen de una palabra, de la palabra cinética Cinética, diccionario etimológico El adjetivo cinético en relación con energía Viene de la palabra griega kinesis, movimiento Casi acierto he dicho kinetos, que yo no sé griego Entonces todo lo que sea cinético es una teoría del movimiento ¿Por qué hay que saber griego y latín? Porque así sabes de dónde vienen las palabras Y puedes hablar mejor Una persona que no sabe hablar, no sabe lo que dice Teoría cinética ¿Qué dice la teoría cinética? Que los cuerpos están formados por pequeñas bolitas Pequeñas partículas Pequeñas partículas, bolitas Bolitas Y que las bolitas Están en continuo movimiento ¿Cómo? Digo, tú, tú, todo lo que tú eres Esta bruta materia Como diría Yoda, que tú eres Está formada por un montón de bolitas que se están moviendo siempre Claro, eso se ve a nivel microscópico Pero a nivel macroscópico de lejos Tú no ves que se están moviendo No lo ves Simplemente tú lo ves ahí, pero no Pues sí se están moviendo Rápido Muy rápido ¿Y las partículas son las que no se están moviendo? No No Bueno, cuando estudies física yo te enteraré Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Con los estados de la materia? Pues mucho Hay tres estados de la materia Bueno, hay cuatro Pero el cuarto no No te lo van contra tú ¿Cuál es? El plasma Pero eso se queda en el sitio que está muy caliente Y es mucha presión Tú no vas a llegar nunca ¿Por qué? 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 No, no te va a quedar ni cerca ¡Sólido! En el sólido las bolitas Están unidas por palote Por eso los sólidos tienen una forma definida La metáfora tú puedes hacer lo que quieras La metáfora Yo digo que están unidas por palotes Sí, sí, se sabe Claro que se sabe Pero tú puedes hacer una metáfora de ellas Y para mí la metáfora de los palotes Mejor además los palotes representan las uniones Entre las partículas Que están enlazadas Y si estamos juntas No están tan juntas En absoluto Pero bueno Es una metáfora No, de eso tú Tú estás vacío Casi tú estás vacío Porque del protón al electrón Ahí Entonces todo esto es vacío Sí, sí Está totalmente vacío Y además ahora mismo está siendo atravesado Por miles de trillones de partículas Y no te está enterando Te están atravesando continuamente No, es que tú estás dos huecos Entonces esas partículas Son tan chiquetitas Los neutrinos que no te afectan Te meten en dos huecos Que son tan chiquetitas Que no pasan por todos los huecos Es que los huecos son tan grandes Que para que acierte Entonces los sólidos tienen forma fija Porque están unidos por palitos Tú imagínate un montón de bolitas de plastilina Unidas por palitos Tú no le puedes cambiar la forma No se que la aplaste Entonces te lo cargas Los líquidos Están unidos por cuerdecita Entonces si están unidos por cuerdecita Eso sí puede cambiar de forma Por eso los líquidos se deforman Cuando tú los echas En un recipiente ¿Cómo? Pero es que tienen volumen fijo Sí Tienen volumen fijo Un litro de agua Lo echas en otro Y sigue siendo un litro Aunque cambie la forma Y los gases ¡Hala! Venga ya lo que sea Están esparcidos Están esparcidos Ya cada uno se ve Cada uno va para su lado Nada más que Que hay que verlo Cuando te tira un peo Te tira un peo Y el gas se expande Y lo huele todo el mundo Que hay alrededor Así es Entonces Las bolitas están en continuo movimiento Entonces Está moviendo siempre Se está moviendo Y los gases Como están libres Se mueven más Y se expanden Se van por ahí Afra y Mona Esto es un modelo ¿Vale? Es mucho más complicado Pero a ti te van enseñando Modelos Cada vez más cercanos A la realidad Hasta que si estudias física Y estudias la carrera Te enteras cómo está esto Pero a nivel microscópico Entonces Eso es como Es una metáfora de la realidad ¿En la realidad del todo? No La realidad es mucho más compleja Y divertida Ya estamos pensando Más divertida No más difícil Es más divertida Esto es una cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video